¡Suscríbete al canal! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Jeropa! ¡No sé qué es eso! No debemos bajar la guardia. El agua cae con fuerza. Creo que es un mal presagio. Oye, ¿no? Hemos recibido un mensaje que dice que el ejército Carmen está concentrado en torno a la frontera. Ok. Sin palabras, claro, yo estoy igual en shock. Creo que podríamos expulsar a sus filas desde aquí. Ah, sí. ¿Y cómo? Ajá. Ok. Dice lo mismo. Si atacamos o entramos en Febril, nos verán. Al parecer, pues, esto va a ser una misión de espionaje ahí a lo... ¿Misión imposible? País enmascarado y tres generales. Los patapuns se ocultan en la hierba. Vigilan a un escuadrón de los Carmen cerca de la frontera. Espera, la oportunidad de atacar. Ok. Bueno. Pues... No sé. Me acuerdo que en esta misión, si atacabas o algo así, todos se iban en tu contra o algo así pasaba. Tengo un vago recuerdo de que si... Pues tú atacabas antes, todos se rebelaban contra ti o algo así bien raro. Entonces... ¿Qué nos llevaremos? Tiene mucho que no uso a mi... A mi Yaripun, ¿verdad? Entonces... ¿Por qué no usarlo hoy? Me voy a llevar también a los Decapun, a los Yaripun. Y a los Tatepun también, para que defiendan ahí un poquito. E incluso también a los Yumipun. Entonces ya tenemos una combinación bastante buena. Así que vamos a ir así. ¡Silencio! Adelante, sin hacer ruido. Ok. Vamos ahí todos calladitos. Si entramos en fiebre, pues nos descubrirá, supongo. Así que hay que quedarnos ahí. Sin ruido. Toda la armada Carmen se reunió. Es ridículo. ¿Qué podemos temer de unos Patapuns? Norman, no digas eso. No olvides. Como dijo el viejo Huckman, solo somos enviados. Oye, Kimen. Ya te he dicho que yo no soy viejo. Sabemos que los Patapuns son estúpidos. Pero lo que me preocupa son esos zigotons. ¿Qué? ¿Piensas que podrían pasar la puerta Sokshi? Zigotons. Claro. Tienen la catapulta. Una deducción perfecta, Kimen. Los soldados de Gunk deberían llegar en breve. ¡Qué molesto! Por si acaso, cuando la vea, me la quedaré. Oh, vaya. ¿Don chingón? ¿Don vergas? Vale. Supongo que deberíamos unirnos a ti. Hmm. Catapulta, eh. Oh, vaya. Ustedes sí que están locos. Cuántos altos rangos hay ahí, generales y capitanes. No sé. Pues, ok. Creo que ya, ¿no? Ya pasó el momento feo. Ya todos se fueron. Y ya. Vaya. Ahí está Ormen también. Aquí son más chidos sus Bekamen con nuestros Bekapon. Ok, ok. Vamos a seguir adelante. Ya acabó la reunión. Ok, ok. Esa es mala idea. No, no. Pensé que los esquivabas por completo, pero no. Uf, me quemó. Este señor de aquí es Ormen. Carmen es el líder de los Karmens. Y aquí es el líder de los Karmens. Ay, nos puso a dormir. Levántense. Ya. Ahí hay uno. Creo que es de los generales Carmen. Bueno, un rango bastante alto. No sé si es el más alto. Creo que no. Pero sí es un rango alto de Karmens. Por sus orejitas que tiene ahí. Ok, hay que seguir avanzando. ¿Qué es eso que dejaron ahí? Son unas botas, ¿no? Ok, sí, sí. Son unas botas. Se me hacía muy extraño ese objeto. ¿Se imaginan volar? Así como Ormen Carmen. Solo veanlo. O sea, maneja el fuego. Maneja el sueño. También maneja el hielo. Y creo que también el trueno, entonces. ¿Qué más haces? ¿Vuelas? Ah, sí, también, ¿verdad? Tienes una aura negra ahí súper bonita. Te da presencia. Se mamó. Ah, no, ¿qué? Semun. Por ahora a evacuar. Ok. ¿Otro guante del sueño? O sea, ya es costumbre, ¿verdad? Que me den esta arma a cada rato. Ya tengo como cuatro ahí, no sé. No soy muy fan de las armas del sueño, chavos. La verdad es que no. Lo que me gusta muchísimo son las armas del trueno. Porque te dan velocidad de ataque. Y te dan el efecto de aturdimiento. Entonces yo creo que esas son, pues sí, las mejores. En lo personal me gustan más. Y bueno, al menos eliminamos a Ormen. Ah, mira. Ahí está. ¿Qué rayos? Qué bonito se ve, ¿no? Ormen ahí. Mira sus manos como las mueve. Y esa aura negra. Me gustaría tener una aura, ¿sí? No sé, ir ahí a la tienda y... Con mi aura. De tipo malo. Reconocen que eres un chico malo ahí. Yo digo que sí les gano, ¿no? No, güey. Era broma. Ya, ya muere. No, güey.